Hola Wows, ¿qué tal estáis? Comenzamos agosto y como podéis ver yo sigo de vacaciones pero no quería dejaros sin un nuevo Wow que 20 en el que repasaremos los 20 mayores éxitos del momento elegidos por vuestros votos y mis recomendaciones de canciones nuevas para que actualicéis vuestra playlist. Así que empezamos, estamos en Wow que Pasa y esto es... It's Music Search Comenzamos con una noche sin pensar de Sebastián Yatra que cae dos posiciones esta quincena quedándose a puntito de abandonar el top en el puesto 20. Seguimos con la primera entrada de agosto What Was I Made For? tema de Billie Eilish para la película Barbie que está incluida en una escena bastante emotiva la verdad y hace su debut en el puesto 19. Rao Alejandro pierde cuatro posiciones con su gran apuesta para este verano Baby Hello junto a Bisa Rap que descienda hasta el puesto 18 A escasas semanas de cumplir un año de su lanzamiento Countdown de Rema y Selena Gomez sigue aguantando dentro del top a pesar de bajar esta quincena tres puestos hasta el 17 Un trago de Dana Paola se va desinflando tras la avalancha de novedades perdiendo seis posiciones aunque aguanta de momento en el puesto 16 Seguimos en shock con la noticia de la separación de Rosalía y Rao Alejandro y al menos dentro del Woke 20 ella ha logrado más apoyo que él consiguiendo el puesto 15 con el tema tuya a pesar de bajar tres posiciones Los fans mexicanos de Taylor Swift ya pueden iniciar su cuenta atrás para los conciertos que tendrán lugar en México a finales de este mes donde estará incluida Karma aunque esta quincena pierde cinco puestos quedándose en el 14 El australiano Troy Sivan al que hemos podido ver recientemente en la serie The Idol junto a The Weeknd forma parte de las entradas de esta quincena debutando en el puesto 13 con su nuevo y calentito tema Rush La hermosa balada que Shakira dedicó a sus hijos Acróstico abandona el top 10 bajando cinco puestos hasta el número 12 Y seguimos con Shakira que repite una quincena más en el número 11 junto a Visa Rap con uno de los temas más exitosos mundialmente del año como os conté hace poco en un vídeo Ya estamos en la mitad del top momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando me sigáis en mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo y también en la caja de descripción y muy importante suscribiros a WoW que pasa si aún no lo habéis hecho activando la campanita de notificación para que YouTube os pueda avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo Comenzamos el top 10 con Flowers de Miley Cyrus el fenómeno global del 2023 que baja dos puestos hasta el 10 en su séptimo mes de haber sido estrenador Las chicas de 50-50 pierden tres posiciones pero se aferran al top 10 quedándose en el 9 está quincena con Cupid Seguimos festejando el mes de Taylor Swift con su último lanzamiento I Can't See You que pierde tres puestos respecto a su estreno pero se queda en una excelente octava posición El tema Barbie World a cargo de Nicki Minaj y Ice Spice para la película de Barbie que contiene un sample del famosísimo Barbie Girl de Aqua hace su debut en el top en el puesto 7 Kylie Minogue sigue haciendo latir nuestros corazones al ritmo de Param Param y se encuentra en el puesto 6 tras perder dos posiciones esta quincena Antes de conocer los 5 primeros lugares llegó el momento de mis recomendaciones de canciones nuevas para que actualicéis vuestra playlist y les deis muchísimo amor en las votaciones a las que más os gusten A pesar de seguir triunfando gracias a un trago Dana Paola ya tiene el nuevo tema titulado Tenemos que hablar con una letra de desamor bastante potente Tras haber arrasado con Oh My God a principios de este año las coreanas New Jeans están de regreso con el tema Super Shy que ya se ha convertido en uno de los más escuchados este verano alcanzando incluso el número 2 a nivel mundial Calvin Harris ha vuelto a contar con su gran amigo Sam Smith para dar voz a Desire su nueva apuesta electrónica para conquistar el veranito Aunque sobre todo en España su último tema clavadito sigue sonando bastante fuerte Chanel se ha unido a la rapera española Petazeta en el divertido y pegadizo tema ping pong para ponernos a bailar sin parar Coincidiendo con el anuncio de su gira que será de momento por Estados Unidos Golden Heat en la que presentará sus grandes éxitos Paulina Rubio sigue tratando de conquistar al público con su nuevo tema Propiedad Privada Toya Kat acaba de estrenar Paint the Town Red segundo single que formará parte del que será su cuarto álbum a estrenarse a finales de este año Tras protagonizar La Sirenita la actriz y cantante Halle Bailey regresa a la música debutando como solista independiente del grupo que tenía junto a su hermana con la balada mezcla de pop y R&B titulada Angel Y terminamos con una nueva colaboración de David Guetta y B.B. Rex a One in a Million un tema muy electrónico totalmente en la línea de su mega éxito juntos I'm Good Blue Y seguimos con el top Dos semanas son las que lleva por ahora el tema Seven del miembro de BTS Sean Coo en el número uno mundial según Billboard aunque aquí en el Woke 20 por ahora se tiene que conformar con debutar en un nada malo puesto 5 Olivia Rodrigo también lideró el top mundial durante dos semanas con su nuevo tema Vampire pero el Woke 20 aún se le ha resistido bajando un puesto al 4 tras su estreno en el número 3 pese a no tener por ahora vídeo oficial ni prácticamente promoción el regreso de Britney Spears junto a Will.i.am con el tema Mind Your Business ha causado tanto entusiasmo que logra debutar dentro del podio en la tercera posición la pelea a muerte entre los dos primeros puestos se ha saldado con la bajada al segundo lugar de nuestro anterior número uno Copa vacía de Shakira junto a Manuel Turizo que se ha quedado a nada de volver a liderar estamos a punto de conocer el número uno pero antes vamos a repasar aquellas canciones que se han quedado a las puertas de entrar al top es decir de la número 21 a la 25 y ahora si vamos con el número 1 os lo propusisteis como objetivo y finalmente lo habéis logrado Dance the Night de Dua Lipa no solo es uno de los mejores temas de este verano sino que además se convierte en nuestro nuevo número uno gracias a todos vuestros votos coincidiendo también con el número uno mundial en taquilla de la película Barbie así que muchísimas felicidades Llegó el momento de votar y es muy fácil solo tienes que ir a los comentarios de este vídeo y escribir el hashtag W20 voto por un espacio y el título de la canción por la que votas puedes votar por todas las canciones diferentes que quieras pero eso sí solo una por comentario de lo contrario ninguna será válida y sí también puedes votar todas las veces que quieras por la misma canción pero desde cuentas diferentes ya que solo se tendrá en cuenta un voto por canción por cuenta muchísimas gracias por vernos yo soy Serge y esto ha sido wow que pasa y esto ha sido un voto y esto ha sido